No, la verdad es que mira, para serte franco todavía... No, no, claro, me van a sacar del grupo. Me van a sacar por convivencia. No, la verdad es que... No, 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 la verdad es que mira, todavía no hay una hora que se identifique. Lo que sí, todo el esfuerzo, tal como ustedes lo han dicho, está en reforzar con estos buses clones en la superficie, informar a los pasajeros. Yo creo que ahí quizá hubo un delay al comienzo, no se tenía la noción de cuán importante era el corte. Y yo creo que lo primero es decirle a los pasajeros, oiga, la línea 1 está cortada, busque una alternativa. Porque lo peor es que llegue a la línea 1, baje y después te encuentre con el tren paralizado. Eso es lo que genera mayor angustia a las personas y, por supuesto, problemas de movilidad en la ciudad. Cuando uno habla de estos buses clones que replican el mismo recorrido, o sea, van a cumplir la función o van a reemplazar la función que tenía en esos momentos el tren subterráneo, ¿no? Sí, no sé, yo soy poco buenista, yo creo que no puede fallar la línea 1 completa y punto. O sea, está bien, puede fallar una estación. Un cabrón. No, pero gobernador, ya. Puede fallar una estación, pueden fallar dos estaciones, pero no me diga que en hora punta falla de los héroes a los domínicos y que es muy normal. No, eso no debe pasar en una ciudad moderna, punto. No, no es normal, no. Oye, eso no es normal, pero sí te puedo decir que los metros más modernos del mundo, en Tokio, en Londres, también tienen falla. La pregunta es, ¿cuán rápido primero se reacciona por parte de la autoridad para reforzar el sistema de transporte? Porque dependemos del metro. Pero porque hay tanta indulgencia. Y segundo, ¿cuán rápido se repone el servicio? No, pero no hay ningún sistema, José, ningún sistema que funcione... Pero no hay nada infalible, eso es verdad. Pero toda la línea, toda la línea, la línea que tiene, la línea que tiene... No está bien, si la reacción es otra discusión que podemos tener, no hay problema. Pero acá estamos hablando de toda la línea, o sea, no de una estación ni otra. Estamos hablando de los héroes a los domínicos, completa, sin horario de reposición de operaciones. O sea, llevamos una hora y media y todavía no sabemos si es en 45 minutos o en 45 días. No tenemos idea. Entonces, me parece a mí, y no sé, a lo mejor a la gente de la casa no le hace mucho sentido, pero que la línea 1 es el eje vertebral de la red de metro. Es la más importante, la más sobrecargada, es la que lleva más pasajeros, es la que tiene las interconexiones, está bien. Los sistemas pueden fallar, pero hay fallas y fallas, y me parece que esto no es aceptable. Mira, lo que pasa es que la línea 1 también es la línea más antigua, es la prima, ¿no? Claro. Pero además de eso, acá vemos un poco los síntomas de un Transantiago que se ha implementado con hipo. Además, pues. Sí, mira, en los sistemas bien diseñados, los corredores exclusivos están en todas partes y con mucho más vigor. Acá las cosas han ido con tirabuzón. Sí, pero... Por eso que me parece que la idea que me planteaba este ingeniero no es tan descabellada en el sentido de una emergencia que afecte a la línea 1. Porque, insisto, se corta sin problemas la lamea cuando hay una marcha o una actividad X. ¿Por qué no hacerlo en una estación de emergencia? ¿Por qué no hacerlo en una emergencia donde necesitas que los buses clones entren soplados? Además, las garitas están lejos. Exacto. Las garitas no están cerca, están en el centro en llegar a la mesa que toma su rato. Ha sido una semana bien agotadora. O sea, con el tema de la lluvia y el corte de luz, que cae ya negada, con el tema del transporte, también ha sido difícil en todo ámbito. Además, el tema del frío, hay mucha gente ahí afectada. ¿Qué se sabe de la causa, gobernador? En ese chat en el que usted está y que no sabemos quiénes más están... Yo me tengo que retirar porque tenía... Me imagino. ¿Para el metro? Oye, me pasa el metro, gobernador. Me tengo que retirar un metro. ¿Qué es lo que le preguntamos esto, gobernador? Unos centímetros, unos centímetros, no un metro. Oye, en todo caso, solamente decirlo así, apenas tengamos la información, la vamos a entregar. Yo creo que en esta manera, antes de poder emitir juicios definitivos, categóricos, respecto de cuán bueno o malo el metro, yo soy particularmente una persona orgullosa del metro de Santiago, tenemos que ver qué es lo que pasó. Y con esa información podemos hacer análisis más profundo. Ningún metro en el mundo no tiene problemas. Lo importante es reaccionar rápido, informar a la población y tener alternativas. Yo creo que los buses clones son una alternativa. Tenemos corredores exclusivos de Santiago, veamos si están funcionando. Y después analicemos con más calma y con más frío, frialdad diría yo, cómo funciona el sistema de transporte de Santiago. ¿Se sabe cuánta gente tiene problemas afectadas? Que tiene problemas sin duda alguna, pero que es mejor que muchos en América Latina. Bueno, ya. Muchísima gente afectada. Son varias decenas de miles de personas que ocupan el metro en la mañana. Y eso te demuestra, ojo, cuán importante es tener un sistema integrado. O sea, aquí Santiago no funciona sin metro y no funciona sin buses. Aquí no hay metristas y busistas. Se requiere un sistema integrado con ambos sistemas funcionando a plenitud. Sí. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, Pablo. Muy oportuno ahí justamente estar con la autoridad. Gracias. Hay información nueva que publica Metro de Santiago desde este momento. Estación U de Chile y los héroes se encuentra habilitada. Ya. No así los domínicos, Hernando Magallanes, Manqueo, Escuela Militar, Alcántara, El Golf. Sí. Mira. El sector oriente, digamos. Claro. O sea, vuelve el tramo original de... De la falla. De la falla. Dicen, no es oficial, dicen que la falla estaría en la Escuela Militar. Pero no es oficial aún. Hay varios mensajes que apuntan a eso. Porque ahí habría sido la primera evacuación de trenes. Pero también recordemos que la Escuela Militar tiene una configuración especial. Hay cambios de línea, hay transferencia de vagones en ese lugar. Era la antigua estación terminal. Sí, claro. Ahí es donde tenían que descender todos los pasajeros. Yo soy medio pataletudo. No, pero es que también... Entonces, si yo estuviera en el paradero, diría que esto es lo peor de lo peor. Entonces, aparece el gobernador Orrego, que le tengo mucho cariño, pero, bueno, todos los metros fallan, en fin. No, pues yo estoy en el paradero y quiero llegar ahora a mi trabajo. Claro. ¿Me entiendes? Porque yo pago mi boleto, porque... O sea, que toda la línea salga de operaciones durante dos horas no es aceptable. Bueno, la falla debe ser de tal magnitud. No es aceptable. Porque todavía no se detalla eso. Decía partir de las siete y media. Ahora se hablaba de... Ahora quiero llegar. Ahora ya. Ahora. Ahora, ya irá. Y...